Hola a todos, yo soy Víctor de Southwater Gardens y en el vídeo de hoy vamos a discutir los pros y contras de tener o no un refugio en el ZOMP. También quiero recordarles que no se les olvide utilizar el hashtag Southwater Gardens Spin en sus fotos de Instagram para que sean parte del concurso una vez que hayamos llegado a los mil suscriptores. Los refugios suelen ser un tema muy desconocido para las nuevas personas en este hobby porque están más enfocadas en aprender y conocer los parámetros ideales a los que debe de estar su acuario marino para poder introducir los primeros peces, que se olviden que sus parámetros no se van a mantener en ceros de cuando realizaron la primera medición de amonio, nitritos y nitratos durante el ciclado del acuario y después de que introducen los peces, sino que van a tender a aumentar durante los primeros meses hasta que las poblaciones de bacterias crezcan de acuerdo a la nueva carga biológica y esto puede llevar a un incremento en los nitratos, lo cual no es algo muy alarmante y solo genera un crecimiento de algas en la arena, rocas, cristales, etcétera, pero lo realmente preocupante es el incremento en las concentraciones de amonio y nitritos que conduce a una muerte en los peces. Y un refugio no es más que una división en el sump con macroalgas y luz, que puede ser tan sencillo como dejar la macroalga flotando o dedicarle un poco más de tiempo y colocar arena y enterrar las raíces del alga obteniendo resultados muy estéticos. Es una adición de muy bajo costo que genera grandes beneficios, no solo como sistema de filtración, pero como el mismo nombre lo dice, de refugio, que a continuación vamos a discutir. Reducción de productos nitrogenados. Crecer macroalgas en el sump es una muy buena técnica para reducir las concentraciones de nitratos y fosfatos, así como competir por los nutrientes con las microalgas que se forman en las rocas, arena, cristales, etcétera, del acuario principal, evitando formaciones de estas microalgas en un futuro. Además de que las macroalgas son capaces de asimilar directamente el amonio y reducir estas concentraciones antes de que se vuelvan letales para los habitantes del acuario, por lo que es muy recomendable que cualquier persona que está montando por primera vez su acuario realmente considere mantener un refugio ya que consiguiera una mayor estabilidad con los parámetros del agua. Hábitat de microfauna. El refugio no solo va a ser la caza de macroalgas y bacterias, sino se pueden mantener grandes poblaciones de anfípodos y copépodos sin ser depredados, y cada vez que un anfípodo o copépodo se lo lleve la corriente del agua, eventualmente va a llegar al acuario principal, donde va a formar parte de la alimentación de los peces e invertebrados. Alimento para herbívoros. Eventualmente se va a tener que podar el alga por todos los nutrientes que extrae del agua del acuario para poder crecer, y para no desperdiciar esa alga puede servir como complemento en las citas de los peces herbívoros. Esto va a depender mucho de qué especie de macroalgas está creciendo y qué especies de peces se van a alimentar, porque todos los peces demuestran cierta preferencia hacia distintas macroalgas. Como refugio. Si acabas de introducir un nuevo pez a tu acuario y notas que tus peces se están comportando de una manera agresiva, al punto de que ya le lastimaron las aletas, el nuevo pez se puede pasar al refugio hasta que se vuelva a recuperar, y como esta agua que está en constante recirculación del acuario principal al SOMP, no se genera estrés sobre el pez a diferencia de aclimatarlo en otro acuario con parámetros distintos. 24 horas de fotosíntesis. Una vez que se apaga la lámpara del acuario principal, todos los corales, alga coralina y micro o macroalgas que tengan, dejan de hacer fotosíntesis, de modo que dejan de absorber dióxido de carbono para producir oxígeno, e inicia el proceso inverso a la fotosíntesis, la respiración, donde toman el oxígeno del acuario y liberan dióxido de carbono, que es el principal compuesto responsable de las variaciones en el pH, y con el refugio se consigue una mayor estabilidad con el pH, porque mientras que en el día está encendida la lámpara del acuario principal, la del refugio está apagada, y viceversa, por lo que las 24 horas del día hay producción de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Mucho espacio. Un acuario marino puede depender casi exclusivamente de un refugio para controlar las concentraciones de nitratos y fosfatos. La cuestión es que el espacio destinado para el refugio debe de tener como mínimo la mitad del volumen del acuario principal, y entre más grande mejor. Por ejemplo, si el acuario tiene una capacidad de 200 litros, el refugio deberá tener una capacidad de 100 litros. O si solo es un complemento de tu filtración, un refugio de 10, 15, 20, 25 litros será suficiente. Mantenimiento. Las macroalgas van a crecer y van a necesitar de alguien que las esté cortando y retirando el refugio. Porque si las dejas sobrecrecer, parte de las macroalgas van a morir dentro del acuario y descomponerse. Y en lugar de que sea un beneficio, va a ser todo lo contrario. Ahora van a liberar nitratos y fosfatos. Luz. Al ser organismos fotosintéticos, requieren de una fuente de luz para poder vivir. Por lo que se tiene que poner una lámpara en el refugio. Pero puede ser tan sencillo como un foco fluorescente de 100 watts con una temperatura Kelvin de 6000 a 6500. Para terminar el sentido de esta semana, aquí les dejo algunas consideraciones al montar un refugio. Evitar utilizar especies de macroalgas calcáreas, porque requieren de calcio para crecer. Por ejemplo, limeda. Utilizar temperaturas de luz entre los 6000 y 6500 Kelvin, que son preferibles por las algas. Mantener encendida la lámpara del refugio cuando la del acuario principal esté apagada. Tener periodos de luz de 14 a 18 horas. Ahora vamos con la foto de la semana que es de… Si quieren que su foto salga al final del próximo video, deberán de publicarla en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse. El botón va a estar aquí. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Que nos acompañe bien. Y ya está listo. Un saludo. Ya está listo. No no. Usted es un saludo. ¡Gracias por ver el video!